Miles de millones de zancudos A.S. Agipti, transmisor del dengue y otras enfermedades fueron liberados en la capital. Pero no se alarme, son mosquitos con bacterias Wolvichia que contrarrestan enfermedades vectoriales como el chiquincunya, zika y la fiebre amarilla, entre otras. La Secretaría de Salud y la Organización Médicos Sin Frontera aplican este programa con buenos resultados. Como ejemplo, en muchos países de Latinoamérica que se ve esta variedad de Wolvichia, lo que inhibe la transmisión del virus. Sí, muy buenos días. Pues desde Médicos Sin Fronteras, a través de nuestro proyecto de prevención de arbovirosis, el día de hoy estamos iniciando la etapa de liberación de mosquitos adultos, Aedes aegyptis, portadores de la bacteria Wolbachia. Brevemente, ¿qué es la Wolbachia? La Wolbachia es una bacteria que en estado natural ya está presente en el 60% de insectos del planeta. ¿Qué quiere decir eso? Que está presente en libélulas, mariposas, moscas de la fruta, pero no está en el Aedes. ¿Qué ha hecho el Programa Mundial del Mosquito? A través del método de laboratorio, ha colocado la bacteria Wolbachia dentro de la Aedes, descubriendo que cuando un mosquito Aedes aegyptis tiene la bacteria Wolbachia en su organismo, se inhibe la transmisión del dengue, del zika, del chiquincunya y la fiebre amarilla. Es tan efectivo este sistema por el cruce que se hace del zancudo transmisor del dengue que se vuelve estéril, cuyos resultados de esta enfermedad se reducen hasta un 95% de los casos. Hay varias clases de zancudo, tenemos el Culex, el Aedes albopictus, el Aedes aegypti. El Aedes aegypti, que es el mosquito, el zancudo que transmite estas enfermedades, es más activo, digamos, en las horas entre las 5 y media, 7 y media, 8 de la mañana y también al momento de que se oculta el sol, entre las 6 y 8 de la noche. En el país, las cifras superan los 10.000 casos de dengue en la actualidad y por eso es importante prevenir desde ahora. Bueno, nosotros estamos liberando Aedes aegypti también, es el mismo mosquito que estamos liberando, con la única diferencia que el de nosotros ya tiene la bacteria Volvaquia, que esta bacteria lo que hace es inhibir el virus del dengue, chiquincunya o zika. O sea que en pocas palabras, el mosquito va a poder seguir estando con nosotros, pero él ya no va a ser lesivo para el ser humano. ¿Por qué hacemos esto? Recordemos que si nosotros sacamos un ser vivo del ecosistema, otro va a ocupar su lugar y no necesariamente ese otro que lo ocupe va a ser menos o más lesivo. Entonces nosotros no queremos eliminar a Aedes aegypti, sino simplemente no volverlo lesivo para el ser humano. La bacteria Volvaquia es natural e inofensiva, que no se transmite a las personas, animales o plantas y por eso es un programa exitoso que a lo largo de los próximos seis meses se harán liberaciones en distintos lugares del país, donde se presenta la mayor incidencia de casos de dengue. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. Gracias por ver el video.